Hola, mi nombre es Javier Enrique Menamelo, soy de Colombia, más exactamente de Quibdó, Chocó. Soy estudiante de diseño industrial y estoy en octavo semestre en la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá DC. Actualmente curso la cátedra de diseño de producto en la cual nos incentivaron a participar de este maravilloso concurso. Después de una previa etapa de bocetación en la cual exploré formas, colores, materiales, basé mi diseño en una de las tendencias para este 2018 que es el minimalismo geométrico, en la cual utilicé un fraccionamiento en la figura escogida para darle más prevenancia a la forma. Estos triángulos serán volumétricos y para permitir una buena ventilación del pie tendrá un entremallado en la parte superior y así poder evaporar el sudor. La suela tendrá un drop, lo que es la diferencia entre el talón y la suela que será mayor a 8 milímetros.